Radio Hogar presenta la entrevista en compañía de nuestro hermano y comunicador el periodista eduardo soto les deseamos una buena sintonía bienvenidos amigos y amigas a radio hogar la voz de tu iglesia y también ahora con imagen no estamos con esta posibilidad enorme de poder comunicarnos también con ustedes por youtube o facebook por internet por todas estas plataformas digitales que la tecnología nos permite este programa la entrevista en radio hogar va a iniciar a partir de hoy con este invitado especialísimo que nos llega de europa de roma específicamente el padre ya en stefanuf él es el secretario general de la federación bíblica católica también vamos a conocer que es hace esta federación el padre ya en este en panamá de camino a eeuu y ha tenido la gentileza de reunirse con nosotros para comentar un poco a la índole de su visita y también qué está haciendo la federación que ha hecho la federación bíblica y cuáles podría ser el futuro para todos nosotros los católicos que estamos entrando en este mundo de la biblia a pasos veloz verdad el padre ya no es polaco de la congregación del verbo divino el es verbita padre porque sacerdote y porque ver vida vamos a empezar por conocerlo a usted bueno sacerdote yo creo que por vía natural porque bueno en mi tiempo cuando yo era joven era monaguillo en la parroquia de mi parroquia ya había uno bueno cuando yo era monaguillo él estaba en el seminario entonces había un compañero ya que estaba en el seminario y bueno es como que yo sentía que eso era para mí solo que también por otro lado veía que había muchos sacerdotes y una vez yo tuve un tío que era también sacerdote y me regaló un calendario un calendario misionero de los misioneros del verbo divino y allá justo era el tema del año creo que la papúa nueva guinea entonces me llamó esta la atención escribía las verbitas me invitaron a las un encuentro juvenil allá con ellos y ahí dije bueno eso es para mí así terminé con entrando en la congregación del verbo divino le comentaba que aquí en panamá han estado varios sacerdotes polacos y verbitas es es como la congregación tal vez más popular entre lo bueno en la que en la época nosotros el verbo divino era la única congregación misionera si uno quería ser misionario un misionero entraba en la conexión del verbo divino entonces en mi promoción por ejemplo éramos 52 en el noviciado y después vinieron años todavía más abundantes y creo que máximo número tuvimos 70 novicios en un año bueno nosotros de mi promoción terminamos 12 pero bueno en aquellos años sí 20 30 sacerdotes ordenaciones sacerdotales en nuestra congregación fue lo más normal cuantos años de sacerdote pues yo ya 30 años celebré este año yo fui ordenado en el 91 yo entré en el 84 83 84 en noviciado y después ya bueno mi camino fue un poco también diverso de los demás porque bueno en aquella época también como en polonia éramos muchos de otras provincias llegaban invitaciones para que fuéramos los estudiantes a estudiar esas otras provincias y después ahí a trabajar entonces yo iba a ir para argentina éramos tres fuimos a españa estudiar el castellano y regresamos a polonia para viajar a argentina y resultó que los dos tenían el visado y el mío que no había llegado entonces volvimos a solicitarlo otra vez negativo entonces ahí era todavía tiempo de dictadura en argentina nosotros éramos un país comunista entonces decían que por esta razón me dejaron pero como ya había estudiado castellano entonces dije bueno a ver si se podía regresar a españa y seguir allá entonces fui terminé teología en españa y desde españa después me fui a ecuador entonces yo hice filosofía y noviciado en polonia teología en españa y después ya comenzaron mis trayectorias misioneras por el mundo porque estuve en ecuador volví a roma a estudiar teología de la teología bíblica volví a ecuador después regresé a europa bueno y ahora estoy en la federación tengo entendido que la congregación de los verbitas tiene como carisma la toda la que es la misión fronteriza lo más allá de la frontera que le llaman no siempre tratan de llevarlo lo más lejos posible de su casa si la primera evangelización eso fue al inicio después lo denominamos estar en la frontera en la frontera de encuentro de creencia no creencia diálogo con culturas diálogo con otras religiones entonces es puramente sí carisma misionero primer anuncio y también el diálogo interreligioso entonces en esto nos desenvolvemos que tanto la comunidad de los verbitas está inmersa en este mundo de la comunicación de la palabra esto bueno comunicación y palabra porque bueno son las dos dimensiones que también cuidamos entre nosotros en medios de comunicación comunicación es muy fuerte desde el fundador el fundador mismo él tenía una revista la distribuía pero ahora los medios comunicación tenemos un centro fuerte en brasil verbo films entonces están haciendo audiovisuales y programas de televisión y después anuncio de la palabra comunicación de la palabra nuestro nombre es nuestro carisma también dicen los misioneros del verbo divino somos por supuesto a veces cuando uno se topa con polacos polacos sacerdotes uno dice hombre esto es común en polonia en un pueblo muy religioso tuvieron un papa san juan paulo segundo es el tal vez el inspirador más grande de todas las ocasiones en polonia y hay quien me dice no 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 antes de san juan paulo segundo también polonia era un pueblo muy de fe sí es decir es que por la historia de polonia polonia como usted sabe desde 1794 desapareció del mapa del mundo fue repartida entre rusia prusia y austria los tres imperios se repartieron y fue la iglesia la que mantuvo la identidad nacional entonces desde ahí la fe la iglesia católica juega un papel muy fuerte en la vida de polonia entonces igual también el compromiso eclesial a las vocaciones ciertamente en tiempo de juan paulo segundo fueron un despunte también se llama las vocaciones del papa juan paulo segundo pero siempre hubo siempre hubo ahora hay menos ahora y menos estamos ya ahora en una baja es un fenomeno mundial cuando yo entré pero no tanto así cuando yo entré éramos 50 como dije y ahora por ejemplo los hace dos años terminamos una mala racha de tres años sin ninguna vocación los los servicios ahora tenemos uno o dos imagino que están de rodillas ante el santísimo pidiendo vocaciones también bueno adiós rogando y colmazo tanto en esta región del mundo en américa latina centroamérica tienen casas tienen vocación de seminarios o algo así tenemos sí en méxico está el seminario centro de formación nosotros ahora en américa latina tenemos agrupados antes había más casos de formación ahora está méxico colombia y paraguay si no me equivoco no estoy siguiendo yo ahora muy de cerca del proceso de formación pero si entonces menos en venezuela estamos en todos los países aquí y porque venezuela no en la expresión por cuestiones circunstancias históricas el panamá sirve panamá de la misión comenzó desde colombia fue parte de la provincia colombiana y después se hizo ahora porque nosotros tenemos como tres niveles de autonomía las provincias son independientes después hay regiones que son dependientes todavía que no tienen suficiente personal para hacer una provincia y después hay misiones entonces esto es una región una región centroamericana que abarca panamá costa rica y nicaragua los tres países es una región con la sede aquí el regional superior regional está aquí en panamá por alcalde días está la casa si le iba a mencionar eso que en panamá tenemos esta presencia de los verbitas en el área norte de la ciudad porque también estuvieron en bocas del toro si ahí están siempre viene en david si se mantiene david y también están ahora en la bueno y tenemos un obispo monseñor el señor edgardo sedeño que es el obispo de peronome no es no es casualidad todo esto de que los verbitas estén en panamá tengamos un obispo verbitas este un verbitas visitándonos en la providencia de la providencia una diosidad y que y que este tema de la biblia que usted tiene entre manos sea lo que también en panamá se está cuajando fuertemente hace muchos años y casualmente el que dirigía a la emisora también en un tiempo fue el director de la escuela de pastoral bíblica es un tema que en panamá lo vemos ha sido por las por los cuernos como le decimos vamos al toro por los cuernos pero bueno falta mucho camino por recorrer antes de terminar de esta parte primera de conocerlo usted en qué países ha estado y mirando nosotros misionando sí bueno misionando como mencioné yo salí de polonia estuve en españa y después de la oración me fui a ecuador sube cuatro años me enviaron para tres yo quise quedarme definitivamente porque me gustó tanto que me quise quedar allá me permitieron alargar un año más sobre cuatro años después regrese planera regresar a europa hacer los estudios bíblicos y trabajar en españa en la casa de la biblia en la animación bíblica después de los estudios regresar españa trabajé dos años y me vino una invitación de nuevo desde ecuador porque necesitaban un director del centro bíblico entonces volví a ecuador por otros tres años estuve hasta 2003 y después ya regresé después de los tres años me invitaron desde polonia porque ahí necesitaban en polonia bueno es una iglesia tradicional entonces invitan nuestros compañeros de los países de misiones con otra experiencia de iglesia para renovar un poco el estilo de iglesia polaca y me invitaron para hacer la postulado bíblico allá iniciarlo entonces ahí desde 2003 hasta 2014 estuve trabajando en polonia y en europa fui coordinador también de animación de nuestro pastoral bíblica a nivel europeo y 2014 me comprometí con este trabajo en la federación bíblica entonces desde ahí siete años ya llevo como secretario general la voz que escuchan y en la imagen que ven en la del padre ya estefanos él es verbita pero también es secretario general de la federación bíblica católica que es el tema del siguiente bloque vamos a conocer la federación saber qué hace y qué hace por aquí una persona tan distinguida directamente desde la santa sede ha venido acá a américa latina me entiendo que de camino a eeuu para tocar este tema de la biblia que desde el vaticano segundo pues es un empeño que tiene la iglesia y en panamá como ya dijimos es un terreno en el que hemos pisado fuerte los panameños vamos a una pausa y regresamos de inmediato aquí a su entrevista en radio hogar la voz de tu iglesia radio hogar te invita a colaborar con su labor evangelizadora mediante la tecnología por nuestra página web triple w radio hogar punto org a través de donaciones y rosarios vía yapi también donación recurrente por banca en línea de banco general con tu aporte ayúdanos a seguir siendo la voz de tu iglesia librería católica con 27 años de servicio a la iglesia ahora está más cerca de ti con más sucursales en la ciudad de panamá con sus sedes en carrasquilla juzar semena y san pedro en el interior del país en david santiago colón chitré la chorrera y coronado sus puertas están abiertas de lunes a sábados para ofrecer una variedad de productos y artículos para bautizos confirmaciones primera comunión y más también con novelas e imágenes religiosas tanto para tu hogar como para adornar los templos y capillas librería católica llevando cultura al pueblo de dios conéctate con nosotros en las redes sociales arroba radio hogar estamos en facebook instagram y twitter de regreso hermanos y hermanas a esta esta pausa entre entrevista aquí en radio hogar la voz de tu iglesia tenemos como invitado especial al padre jan stefanuf él es el secretario general de la federación bíblica católica padre que es esto de la federación bíblica católica se pareciera como la asociación bíblica internacional estos estas grandes instancias que hay para la promoción de la biblia es lo mismo no es lo mismo qué pasa con esta federación que yo en todos los países con una palabra digo una federación bíblica católica es una plataforma no es una corporación es aquí en américa latina se conoce sociedades bíblicas unidas que es una corporación protestante para la distribución de las biblias esta organización sirvió de modelo a cardinal vea que era el responsable del departamento de ecumenismo en el vaticano y después del vaticano segundo cuando se dio tanta importancia por fin a la palabra de dios a dios que se comunica que se revela canal vea conociendo sociedades bíblicas unidas le dice a pablo sexto y porque nosotros los católicos no tenemos una cosa parecida a una plataforma que coordine nuestro apostolado bíblico en la iglesia católica y como se puede imaginar de pablo sexto dijo bueno pues hazlo entonces él invitó en una receta de más soluciones en el 68 invitó a roma los delegados de las instituciones bíblicas católicas que ya existían sobre todo en europa los católicos bibelberg que eran las obras bíblicas católicas en alemania suiza austria y algunas otras que existían áfrica aquí en américa latina algunos centros 68 hay un encuentro en roma y deciden justo crear esa plataforma de coordinación de apostado bíblico y la llaman la federación bíblica católica mundial eso fue el nombre original después se cambia la federación bíblica católica la idea es coordinar las instancias bíblicas católicas que existen de manera para juntar experiencia marcar objetivos comunes y después desarrollarlos cada uno en su en su lugar entonces 16 de abril 1969 nació la federación bíblica católica hace dos años celebramos los 50 años es una un fruto del concilio vaticano segundo decimos que es un fruto del concilio vaticano segundo sobre todo del capítulo sexto de la constitución de iberbum que habla justo de la palabra de dios en la vida y en la misión de la iglesia entonces nace para llevar a cabo esta esta misión de llevar la palabra de dios desarrollarla dentro de la vida de la iglesia y llevarla hacia afuera como misión de la iglesia desde la palabra de dios padre dígame si me equivoco a los católicos somos un poco más eucarísticos que bíblicos no se equivocan bueno aquí ahora en américa latina menos porque la iglesia latinoamericana es la más bíblica yo podría decir de donde de todas las regiones del mundo bueno todavía después a sud asia filipinas indonesia que son los latinos de asia exactamente entonces es más o menos parecido pero si es pero en europa todavía seguimos yo siempre digo que es una vergüenza todavía hay que decirlo en esos términos por ejemplo que bueno ahora ya no ninguna hasta hace poco ninguna conferencia episcopal de europa tenía un departamento de animación bíblica ahora ya la provincia de la conferencia española ha creado una subcomisión de animación bíblica dentro del departamento de catequesis a qué cree usted que se debe este fenómeno de de la lentitud o usar la palabra o de o de la prudencia de la iglesia católica en general de entrar en el tema bíblico con más agresividad bueno yo creo que en europa uno de los factores podría ser el protestantismo también porque la palabra de dios la biblia era la domena de los de los protestantes si uno era buen católico no leía la biblia porque eso era cosa de los protestantes en esos términos se podría hablar pero por otro lado yo creo que es también la tradición como usted mismo mencionó es más bien la tradición eucarística yo con los tiempos cuando trabajé en polonia 2003-2014 me dedicaba mucho a las a los retiros a las hermanas religiosas en las parroquias y les preguntaba bueno ustedes hagan cuenta cuánto tiempo pasan delante del sagrario hora santa adoración del santísimo eucaristía es muy eucarístico céntrica nuestra fe europea digo pero recuerden que en la constitución de se dice que dios nos salen encuentro a través de su palabra y a través de su cuerpo entonces una vez canal martini en unas conferencias también físicamente comparó dice miren qué grande es el altar de la eucaristía y qué pequeñito es el altar de la palabra de dios eso es también la proporción que ocupa la palabra de dios nuestra vida y la eucaristía entonces está un poco desbalanceado nuestra vivencia del encuentro con dios lo que después recordó benedicto en papa benedicto en ese documento verbundomi cuando dice que dios nos sale al encuentro a través de su palabra y quiere hablar con nosotros como con amigos si toda esa espiritualidad yo creo que normalmente también en las en algunas parroquias aquí en américa latina cuando no llega el padre no hay misa y va una hermana o va un laico y hace una celebración de la palabra esto se considera como una celebración de segunda categoría que es algo menos porque no hay ocasión es sólo la palabra de dios entonces bueno la palabra de dios yo creo que no la hemos valorizado lo suficientemente como sacramento como encuentro con dios que nos sale para encontrarnos y para darse entonces y ahí también en ese verbum domini es muy importante este esa parte donde papá benedicto habla de la sacramentalidad de la palabra sin sin ánimo de de molestar en este tema y también ha habido como muchos más congresos eucarísticos que congresos bíblicos no exacto sí bueno gracias a dios fíjese en él y yo estuve en un congreso organizado por la federación vi todavía como miembro ordinario de la federación representando los verbos divinos en en el congreso fue en el 94 en en roma y se solicitó al papa de convocar un sínodo dedicado a la palabra de dios y este llamado se repetía cada año hasta recién en 2008 se organizó este sínodo quería deseen está mucho tiempo para para llegar a esto eso es es un paso en todo retardado pero que se está dando que usted esté aquí en panamá no es casualidad ya lo hemos dicho y también analizando el trabajo de la federación bíblica en el mundo vemos que se ha estado suavemente levemente sutilmente entrando el tema bíblico en las comunidades diversas y que hay diócesis tal vez no conferencias episcopales pero sí diócesis que apoyan directamente a la federación para que esto sea posible bueno si aquí en américa latina desde el 58 desde la conferencia de medellín del celam ahí se habla ya por primera vez de formación bíblica de los agentes de pastoral después puebla lo refuerza y ahora también bueno la federación también tiene su aporte porque en el año 90 hubo una asamblea de la federación bíblica aquí en bogotá en colombia entonces ahí se comienza a hablar de la animación bíblica de toda la pastoral y algunos de esos elementos después los recoge de la conferencia en aparecida donde ya explícitamente se habla de la animación bíblica de la pastoral la importancia de la palabra de dios la animación bíblica y de hecho después de la parecida hay rebranding muchas muchos departamentos de pastoral bíblica se cambian a departamentos de animación bíblica porque yo creo que también aquí en américa latina se podría hablar como de tres etapas a esa etapa carismática como movimiento bíblico hay personas inquietas en lo bíblico sacerdotes laicos que van haciendo animación bíblica como un momento carismático después llega esta época de pastoral bíblica es pastoral bíblica al lado de otras pastorales pastoral social pastoral juvenil y pastoral así es y ahora estamos en como no diría la más avanzada se o profundizando más todavía hablamos de la animación bíblica de toda la pastoral que la pastoral sea el suelo del cual nazcan todas las demás eso es un desafío después tal vez más tarde cuando hablemos de los desafíos que tenemos delante es esto porque eso quiere decir que habría que repensar toda nuestra pastoral porque ahora tenemos bueno por ejemplo la preparación para el matrimonio hay parejas que lo preparan pero no tiene nada que ver con me imagino bueno si tienen si me equivoco pero no tiene nada que ver con departamento de hermana rosemary que es el plantón bíblico se equivoca lo mismo pasado juvenil pastoral social si nosotros ahora tenemos el canal tagle nuestro presidente es al mismo tiempo también presidente de cáritas yo creo que eso es también providencial porque él me dice nos juntó a los dos secretarios generales de federación bíblica y de la de cáritas y saber cómo podemos dar el suelo bíblico a toda acción de cáritas que estamos haciendo para que esto nazca también de la de la palabra de dios que esté fundamentado en la biblia en y en la palabra de dios entonces por ahí yo creo que van los desafíos y gracias a dios aquí sí bueno eso está ahí algunas algunos países más avanzados en esto eso también yo creo que refleja el número de miembros que tenemos nosotros en argentina tenemos muchos miembros aparte de la conferencia episcopal hay 20 instituciones como miembros asociados bíblicos 20 20 20 aquí en panamá pues es uno y medio diría yo porque bueno es la conferencia episcopal y después está el centro bíblico católico de padre manuel villarreal pero creo que se ha oído que estaba un poco enfermo y últimamente que esto como que tiene menos incidencia pero padre manuel siempre ha estado también muy vinculado a la federación un gran biblista que tenemos aquí en la comunidad la voz que escuchan les decía es la del padre jan stefanuf el ex secretario general de la federación bíblica católica está en panamá de camino a otra misión en eeuu y hemos aprovechado para conversar con él vamos a hablar entonces de la biblia de la pastoral bíblica la animación bíblica en américa latina en el bloque siguiente ya volvemos has escuchado del bazar solidario del hogar luisa te cuento que allí casi todo es de segunda pero encuentras todo buenísimo y baratísimo ropa y calzados de damas caballeros niños artículos de hogar electrodomésticos juguetes libros y hasta películas todos los viernes y sábados desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde en parque lefebre en la misma cuadra de la iglesia de piedra con tu compra colaboras al sostenimiento de esta obra de misericordia dedicada a nuestros hermanos migrantes y refugiados la voz de tu iglesia radio hogar te recuerda que puedes escucharnos y vernos las 24 horas en youtube suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres de las publicaciones de nuestro contenido somos radio hogar la voz de tu iglesia en youtube conéctate con nosotros escríbenos a radio hogar arroba gmail.com de vuelta amigos a este programa la entrevista en radio hogar la voz de tu iglesia en este día nos acompaña en estreno el padre jan stefanuf stefanuf el ex polaco secretario general de la federación bíblica católica padre nos decía que a su paso por américa latina ve un dinamismo interesante en esta región del mundo y tengo entendido que la en la federación el grupo de países más grande es el de américa latina la mayor cantidad de miembros el 33 por ciento de los miembros de la federación reside aquí en américa hay alguna explicación para para esto porque porque américa latina porque la biblia yo diría por el carácter de la de la iglesia latinoamericana como ya mencionamos antes las conferencias del celan medelín puebla aparecida y también es una iglesia misionera viva todo el movimiento de las comunidades iglesias de base la biblia siempre estaba presentada ya entonces esto también ha repercutido en eso que han nacido muchos muchos centros de formación bíblica y van naciendo todavía entonces y las conferencias episcopales también se lo tomamos tomaron muy en serio la dimensión bíblica de la pastora está incluida en los programas pastorales yo estuve trabajando los siete años en el ecuador y también he visto por el ciclo terreno también es una de las que más fuertemente está comprometida con la con la palabra de dios entonces todo este proyecto de organizar las semanas bíblicas nacionales cada año algunos países como brasil bolivia que tienen meses bíblicos para más el septiembre del mes de la biblia entonces esto también va como creando ambiente y animando a la gente entrar descubrir la riqueza de la palabra de dios hay algún ejemplo en déjeme elaborar esta pregunta de la mejor manera posible hay algún ejemplo que nos pueda poner de país o comunidad o diócesis cuya pastoral bíblica o animación bíblica es tan fuerte y bien hecha que ha incidido en todo lo otro que hace que podamos mirar como como un experimento bueno que podamos imitar acá en américa latina yo así instintivamente diría brasil brasil cuéntenos brasil desde ya antes todavía del concilio ahí por ejemplo las hermanas paulinas el centro de animación bíblica elevado para las hermanas paulinas es más viejo que la más antiguo que la federación bíblica católica después el cebi centro ecuménico bíblico ecuménico todos esos con sus ramificaciones en las dioses y el carácter ecuménico entonces el brasil siempre ha estado en la punta y ellos también han incidido en la propagación de la palabra de dios había en los años 80 un programa que se llamaba red bíblica fue un programa en el consejo mundial de iglesias decidió ellos creaban diversos programas para promover diversos aspectos de la pastoral entonces crearon esa red bíblica el programa de animación bíblica para américa latina y consistía eso sobre todo básicamente en un curso de seis meses de duración famosos y el curso intensivo de biblia que estaba paseando por diversos países que se comenzó en brasil después hubo zip en bolivia no sé si aquí en panamá pero que sé que en centroamérica creo que fue nicaragua fue también en ecuador en diversas partes de américa latina medio año de un estudio intensivo de la vida de formación de agentes de pastoral especializados en la pastoral pastoral bíblica está la iniciativa sale de brasil y después otra cosa por ejemplo mi pistas tipo milton suantes alicia winters de colombia sabrino croato de argentina crean un colectivo de vivistas el llamado horrible la revista de interpretación interpretación bíblica latinoamericana también de carácter ecuménico que quiere dar un aporte bíblico académico popularizado es decir que no se quede en disque no dialoguen biblistas con biblistas sino ese trabajo de vivistas que se elabore y se presente en forma más popular en una revista bíblica esa revista ribla creo que estos días están en reunión también en asamblea se reúnen cada año y preparan los siguientes números de revista temáticos para ofrecerlos a la gente entonces estas iniciativas todo eso parte de de brasil los brasileños siempre también son un poco parte a parte muy ellos son autosuficientes entonces van en misión pero después ahí se quedan y esto también ha causado después desarrollo de diversos lugares costa rica es uno de esos lugares ya nos acordaremos me huyó en el nombre de la biblista crea la universidad bíblica latinoamericana y después está el de y departamento económico de investigaciones donde muchos iban a estudiar después nuestros compañeros verbitas padre gerardo y padre albertino fernández crean en quito centro bíblico verbo verbo divino y después en brasil también nosotros los nuestros tienen el centro bíblico verbo en san paulo centros por ejemplo a quito cuando hasta ahora se continúa en mi tiempo cuando yo era director teníamos dos cursos intensivos de un mes de duración uno en marzo otro en agosto y dos cursos introductorios más o menos 30 a 40 personas en cada edición 80 personas al año de toda américa latina porque venía gente desde cuba hasta argentina a estos cursos entonces todo un proceso muy intensivo de formación de divulgación de la palabra de dios del saber bíblico que después dio sus frutos en los países al día de hoy yo diría que de todos los países argentina también en nuestras estructuras es el país con más instituciones bíblicas llevadas por laicos por congregaciones religiosas que hacen este proceso de formación bíblica y de servicio a las diócesis y a las parroquias en cuanto a la formación bíblica de los de los agentes de pastoral entonces como ve no es no es algo suelto sino es todo un proceso dinámico interrelacionado que hace de la de américa latina se podría decir que el momento desencadenante podría ser este programa de red bíblica del consejo mundial de iglesias que como sirvió como un núcleo del cual nacieron todos de todos los demás interesante padre ya en teniendo al papa francisco como como modelo de lo que es la iglesia latinoamericana porque francisco es hijo de la iglesia latinoamericana por eso anda por ahí siempre se queda quieto en cambio a la imagen o la percepción que no necesariamente es verdad de que lo bíblico es estacionario lo bíblico es cuatro paredes me siento a estudiar lo bíblico es sentarme y quedarme quieto con la biblia en la mano la iglesia latinoamericana es estoy en la calle estoy caminando estoy tocando puertas y estoy dando de comer estoy dando techo a los indigentes que tanto esto es cierto y que tanto la animación bíblica es más moverme que quedarme sentado no yo yo diría bueno eso es lo uno no quita lo otro me acordé del nombre de la biblista el satán es lo que yo podría como ejemplo comunidades de base comunidades eclesiales de base esa dimensión de estar en comunidad leer la palabra y llevar esta palabra a la vida a un compromiso social hacia la comunidad o hacia el exterior sea con compromiso político compromiso social o compromiso de construir una catequesis construir una comunidad de fe pero para esto también eso requiere que cada uno individualmente tenga su encuentro personal con la palabra de dios es decir yo privadamente en mi cuartito leo la palabra de dios diálogo con mi dios pero después esta fe mía este diálogo ese encuentro lo llevo a mi comunidad cuando tú juntos compartimos la misma palabra y confrontamos la comunidad me ayuda eso decía un pastor protestante ese yo les envidio a los católicos porque yo detrás de mí tengo una librería o una biblioteca de libros y ustedes tienen una comunidad una comunidad que le verifica lo que usted descubre para mantenerse dentro de lo que es la ortodoxia de la fe de una una fe comunitaria y no irse por las por las ramas porque bueno yo leo el texto y digo bueno este texto me dice que tengo que ir por aquí a la derecha y otro dice no no yo leo el mismo texto y me lleva a la izquierda entonces nos sentamos en comunidad confrontamos y descubrimos que ponen de acuerdo que nos dice este texto entonces es una un compromiso comunitario entonces una lectura que esté desencarnada no es una lectura bíblica porque la biblia es como dijo hay una imagen muy bonita de de carlos mesters que él dice que la biblia son las notas explicativas en el libro grande que es el libro de la vida lo que importa es la vida entender la vida encontrar a dios en la vida pero para saber cómo anda dios dónde anda dios cómo dice cómo habla dios tengo que leer la palabra de dios leer la biblia descubrir cómo hablaba del pasado que me dice a mí y descubrir ese mismo dios en mi vida pero el centro está en la vida no en el libro padre tal vez nos quedan unos 30 segundos en este bloque la aspiración es poder lograr lo que tienen estos hermanos nuestros protestantes que se saben los artículos con versículos de memoria no tienen que andar con la biblia debajo del brazo que la andan para recordarse de todos los temas que han estudiado a lo largo de su vida y recitarlos de memoria ese es el objetivo no 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 eso es biblismo saber de biblia y no de la eso es lo que nos diferencia también a los católicos de la de los protestantes los protestantes se reducen al texto de la biblia y nosotros por eso también hablamos de más de la palabra del año de la palabra de dios domingo de la palabra de dios y no domingo de la biblia y año de la biblia la palabra de dios es más amplia que la biblia dios nos habla en la vida dios nos habla en la biblia y dios nos habla en la comunidad es ese famoso triángulo que tenemos y la palabra de dios es todo esto entonces la biblia es parte privilegiada obviamente que contiene la palabra de dios pero este dios también continúa hablando en la el papa francisco también lo dice muy bien en el en el documento ese de verbum domini dios el liber nature el libro de la vida el primer libro que escribe dios la creación el mundo que nos rodea los acontecimientos la historia eso nos sigue hablando y después la comunidad de los creyentes bautizados dios nos sigue hablando en la comunidad no sólo a través de la jerarquía de los mismos pero también de cada bautizado y todo esto lo confrontamos con la con la biblia y ahí descubrimos la palabra de dios entonces no se trata de saber bien la biblia se trata de vivir de vivir la vida vivir la palabra de dios de encontrarse con dios en la vida en la realidad y en la comunidad el padre ya en estefanus estefanos estefanos el padre del verbo divino que hace de secretario general en la federación bíblica católica que lleva a un proyecto enorme de tratar de que los católicos entremos a la palabra de dios para un encuentro personal con el señor vamos a la pausa y regresamos de inmediato tu salve alimenta a lilia manuel oniris juni y muchas bocas más tu salve cuida la salud de don severo la señora elvia el abuelo tavo y tantos otros viejitos tu salve da techo y cama al toch el fren y muchos otros hijos de la calle tu salve hace que tu iglesia se mantenga viva y que sus párrocos y hermanas sigan sus obras en favor de los más necesitados tu iglesia es primera línea de ayuda a los más vulnerables dona tu salve al arquidiócesis de panamá en la cuenta de banco general 03-01-01-001583-1 tu salve salva librería católica trae promociones para ti con la compra del libro del papa francisco con tapadura te llevas tres camándulas de la jbj para que reces con tu familia por tan solo ocho balboas o también lo puedes adquirir en su versión tapa blanda y te llevas una camándula de la jbj por tan solo cuatro balboas librería católica síguenos en nuestras redes sociales arroba librería católica panamá dios bendice al dador alegre segunda de corintios 9 7 en tiempos difíciles florece la solidaridad y la corresponsabilidad la arquidiócesis de panamá necesita de ti para seguir su misión por eso te anima que ofrezcas tu donación a la cuenta corriente de banco general número 03-01-01-001583-1 o a través de ya bien arroba iglesia eres tú también puedes donar alimentos secos y productos de aseo e higiene personal para las personas más necesitadas y vulnerables llama al 260-2133 o 260-2144 y harás la diferencia para muchas familias recuerda todos estamos en la misma barca la voz que siempre te acompaña la que te impunde esperanza es la voz de tu iglesia la que te anima y te orienta la que te entretiene y te informa y te invita a evangelizar de la mano de maría al encuentro con jesús de vuelta hermanos y hermanas a este su programa la entrevista en radio hogar la voz de tu iglesia nos acompaña el padre jan stefanuf él es polaco verbita secretario general de la federación bíblica católica como lo vemos un hombre muy sencillo que tiene este gran peso de animar con la biblia a las comunidades está en américa latina hablando de américa latina y viendo cómo en américa latina que es la comunidad más grande que hay en la federación está tratando de vivir y animar las pastorales con la biblia padre cuáles son los principales retos que tiene la federación en los próximos años en el año 1990 en bogotá tuvimos la sexta asamblea plenaria nosotros tenemos cada seis años la asamblea plenaria se reúnen los delegados de todas las instituciones para revisar lo que estamos haciendo y marcar objetivos hacia adelante muchos muchos miembros son cuantas personas fueron en la asamblea bueno tenemos 350 instituciones afiliadas 98 conferencias episcopales más de 240 otros miembros asociados y siempre va un delegado de cada uno deberían ir todos no van todos el más numeroso encuentro fue en tanzanía en 2008 cuando estuvimos 240 personas el último que tuvimos en roma 150 por ahí anda de 350 240 así es una reunión grande la próxima la vamos a tener ahora en mar de plata próximo año iba a ser de este año pero por las cuestiones obvias de la pandemia lo tuvimos que posponer entonces en aquel encuentro de panamá digo de panamá ya veo como una profecía pronto en aquel encuentro de bogotá se comenzó a hablar nace el concepto no se verbaliza pero de ahí nace y lo verbaliza un biblista español san de goguijarro hablando de la animación bíblica de toda la pastoral entonces creo eso es lo que decíamos la última etapa de un compromiso muy fuerte de la iglesia con la palabra de dios eso es un reto eso es un reto porque como decía antes eso significa replantear toda nuestra pastoral que no sea atomizada por departamentos cotos privados pero que la biblia sea la raíz de todo sea en la formación bíblica de otros agentes que le van diversas pastorales no sé la fórmula yo creo que la fórmula la tiene que encontrar cada cada iglesia en sí y y llevado adelante eso es ese horizonte grande después a más a corto plazo los desafíos son para mí personalmente y la federación es europa y áfrica europa que es el continente menos bíblico en europa tenemos grandes organizaciones tipo católicos bieberberg en alemania en suiza son como fundaciones que se dedican a la producción de materiales bíblicos animación bíblica pero las conferencias episcopales europeas no tienen la biblia dentro de sus planes de pastoral interesante lo que me está diciendo entonces claro llevar la palabra de dios a la vida de estas iglesias y lo mismo en áfrica en áfrica nosotros mayoritariamente yo les ponía ejemplo de argentina que tenemos la conferencia episcopal más 20 otras instituciones en toda áfrica no todas las conferencias todavía conferencias que no están afiliadas a la federación pero de los países donde tenemos miembros el miembro es sólo la conferencia episcopal si no hay otras eso quiere decir que no hay una vida bíblica dentro de esas iglesias entonces animación bíblica de estos de estos lugares para que y oceanía claro el problema de oceanía son las distancias porque hay la peloponesia dos tres horas de distancia tendría que comprarse sobiosito exacto entonces todo eso dificulta toda cuestión de bueno ahora que hemos descubierto el internet y las plataformas virtuales de formación yo creo que eso también nos va a ayudar a acelerar algunos procesos toca toca repetir esto que se ha venido diciendo tanto de que hay que re evangelizar en europa si en ese proceso ya estamos estamos porque yo los últimos siete años la oficina está todavía en alemania he vivido en alemania entonces ahí están llegando sacerdotes de la india de áfrica y están trabajando como parrocos en las parroquias alemanas entonces también llevando su carisma su forma de vivir la iglesia allá y un poco yo creo que eso también va a repercutir en esos en esos cambios y el reto es también es el que hemos descubierto ahora es la el mundo virtual la sé si lo ha observado yo lo he mirado muy críticamente el desarrollo de lo que pasó durante la pandemia en la predicación había mucha oferta un padrecito celebrando una misa otro padecito llevando una misa mal cantada a veces no había preparada bueno en la cantidad porque estamos con el viejo tren que cada uno debe ser protagonista yo creo que sería mejor unir dos o tres prepararlo bien bien hecha una oferta bien preparada y que dé mayor fruto con mayor publicidad bien bien hecha y lo mismo en nuestro mundo bíblico y hay prosperan cursos charlitas bíblicas de varia índole bueno también va por referencias personales yo a veces dice padre conoce al padre tal que bien habla de la biblia digo pues mire usted hay dos mil padres que hablan muy bien de la biblia de esto pero a ver si un juntamos esos dos mil padres y hacemos diez ofertas de un curso sistemático bíblico bien hecho con un buen arrastre para que sirva más gente y mejor calidad pero si la pandemia dio un salto cuántico en la iglesia en cuanto a esto de utilizar solamente el mundo va a cambiar pero yo creo que la iglesia la iglesia también en europa se va a purificar también porque hay mucha gente que se quedará solamente en la misa televisada ya y no regresar a las iglesias lamentablemente pero yo creo que eso también busco la purificación de los que iban porque iban y los que iban por convicción porque lo necesitaban y lo mismo en lo bíblico padre ya en panamá estos minutos finales que hombre consejos le da usted a los panameños que ha visto en panamá en el corto tiempo que tiene en nuestro suelo que le ha llamado la atención en el tema bíblico y hacia dónde debemos con la ayuda de dios enrumbar este esfuerzo pues yo diría corto sigan a la hermana rosmery porque la hermana rosmery castañeda directora de la escuela exactamente y yo creo que la panamá tiene la suerte de tener una persona bueno como varios departamentos bíblicos aquí en américa latina que al frente están personas muy dinámicas con muchas ideas mucho empuje entonces yo veo aquí una cosa muy dinámica panamá tal vez en el pasado estaba menos dinámica estaba compartiendo con con señor edgardo que es américa central en nuestras estructuras también ha estado un poco apagadita entonces hay países como salvador donde hay menos menos presencia menos menos dinamismo pero panamá entre todos esos países de centroamérica destaca destaca por su dinamismo por su compromiso y yo creo que por ahí ese es el camino entonces yo creo que aquí están ustedes muy bien yo estos dos días ayer y antes de ayer estuve también con la cúpula de la conferencia episcopal con el presidente vicepresidente secretario y como señor edgar hablando con ellos también las perspectivas yo creo que estamos en un buen camino hacia una promoción también de biblia de difusión de la palabra de dios entonces sigan con los procesos y bueno y también yo creo que lo importante es en nuestras iglesias jóvenes amplio latinoamericana y la africana han vivido han crecido gracias a las ayudas financieras desde desde europa yo creo que también ya llega ahora de tomar responsabilidad un poco aportar también no solamente cuando se hacen las colectas para cáritas pero también apoyar el movimiento bíblico la difusión de la palabra de dios algunas librerías hacen que así que cuando compras una biblia deja el dinero para una biblia para otros si tienes posibilidades para si yo no tenga dinero para que ellos le puedan dar esas cosas de iniciativas de este tipo yo creo que son muy loables y después yo apelaría también párrocos responsables de la pastoral de no tener miedo a laicos porque a veces eso también es el problema que el padre tiene miedo a un laico bien preparado entonces hay gente ya muy bien preparada en lo bíblico que puede hacerse cargo de una semana bíblica de una escuelita bíblica dentro de la parroquia para para irlos promoviendo también han escuchado al padre jan stefanus él es el secretario general de la federación bíblica católica una instancia que trata de promover y animar lo bíblico en todas las pastorales y en la vida de todos nosotros los católicos está por panamá de camino a eeuu y ha tenido la gentileza de estrenar este programa de la entrevista en radio hogar la voz de tu iglesia un programa que trata pues de pulsar cómo anda la iglesia aquí en panamá y en el mundo gracias a ustedes por su sintonía nos vemos en la próxima emisión de este programa la entrevista en radio hogar gracias al padre stefanus que esté muy bien creo que se queda un tiempito más por acá una semana hasta hasta el próximo miércoles muy bien y si lo ven por ahí mírenle qué guapo es si lo ven por allí pues un vasito de agua fría en este clima nuestro le va a ser de mucha ayuda gracias y nos vemos en la próxima en radio hogar hemos presentado la entrevista con nuestro hermano comunicador y periodista eduardo soto la entrevista en radio hogar